Las lecturas y charlas en la Solemnidad de la Ascensión del Señor, año B. Lecho del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días, les aboró del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con Nahua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en San María y hasta los confines del Amón. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viendo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí, plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que os había dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos, todos, batid palamas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectio de la carta del apóstol San Pablo a los efesivos. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creamos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud de la que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya! ¡Y haced discípulos de todos los pueblos! Dice el Señor, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo ¡Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación! El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. queridos hermanos el que nos envía al mundo entero a proclamar el Evangelio a toda la creación el que acompaña a los que proclaman su nombre confirmando su palabra con las señales con milagros con maravillas el que es la cabeza de la iglesia plenitud del que lo acaba todo en todos el que el que resucitó dentro de los muertos y se sentó a la derecha del Padre en el cielo por encima de todo principado potestad fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo sino en el futuro el que nos nos invita a ser sus testigos hasta los confines del mundo por el poder de su Espíritu Santo poderoso Jesucristo nuestro Señor resucitado de entre los muertos se presenta ante nosotros en esta solemnidad de la ascensión en esta solemnidad de su ascensión año litúrgico B para seguir animándonos purificándonos llenándonos de fuerzas de su Espíritu Santo por medio de su palabra que escuchamos pues en la primera lectura Jesucristo se presenta para aclarar acerca de su proyecto su proyecto no es humano es divino por eso lo más importante para nosotros no es saber qué proyecto es porque eso no lo podemos conocer no nos toca a nosotros sino entrar en ese proyecto ser protagonistas de ese proyecto ser actores de ese proyecto nosotros como los apóstoles que le preguntaban acerca de su reino señor es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel Jesús contestó no os toca a vosotros conocer los tiempos las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad entonces qué que nos toca a nosotros cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén en toda Judea en San María y hasta los confines del Abondo eso nos toca a nosotros por el poder del Espíritu Santo no es por nuestro poder Jesucristo lo explica de manera clara que su proyecto no es humano no es mundano lo que dijo a Pilato diciendo yo soy rey pero mi reino no es de este mundo si fuera de este mundo los míos me habrían defendido el reino del cielo y los apóstoles le preguntan vas a restaurar el reino de Israel no voy a hacer de vosotros testigos de mi reino hay que decir que a veces nos equivocamos acerca del reino de los cielos en lugar de ser testigos de Jesucristo empezando por Jerusalén en toda Judea en San María hasta los confines del mundo nosotros queremos restaurar el reino de Israel utilizando el poder recibido de Jesucristo se puede llamar eso es desviar el proyecto o prevarcación es robar si podemos decirlo los fondos de Jesucristo y utilizarlos para nuestros propios fines todo lo que Jesucristo ha hecho de su iglesia es para que sea testigo su testigo ante el mundo no es para construir su propio reino en este mundo todo lo que tenga hoy en día la iglesia debe estar siempre lista para perderlo todo por amor a Jesucristo porque todo lo que hay es nada y no dice nada si lo comparamos justamente con el verdadero reino con Jesucristo mismo la verdadera riqueza de la iglesia es él y él es todo no le falta nada no somos nosotros que le ayudamos aunque tengamos mucho que dar económicamente financiar algo es él que nos lo da todo a él debemos todo no somos nosotros que lo elegimos es él que nos elige no somos nosotros que le damos es él que nos da por eso dice por eso dice a sus apóstoles a sus discípulos no os alejéis de Jerusalén aguardad que se cumpla la promesa de mi padre de la que yo os he hablado Juan bautizó con agua dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo que es la iglesia sin Espíritu Santo nada que proclamaría la iglesia sin la inspiración del Espíritu Santo por eso Jesucristo divierte sin Espíritu Santo quedaos aquí que no digáis nada porque no podéis nada todo lo que decimos bajo otra inspiración que nos sella el Espíritu de Jesucristo no puede salvar a ningún alma es el Espíritu Santo que convierte justamente que bautiza haciendo de los humanos divinos por su poder ser testigo de Jesucristo ser testigo de su reino de amor de justicia de verdad de paz a eso nos llama Él Jesucristo y nos da su Espíritu Santo para eso lleno de Espíritu Santo lo proclama San Pablo en la segunda lectura diciendo Cristo Cristo el que resucitó de entre los muertos y se se sentó en el cielo a la derecha de su Padre por encima de todo principado pues te estás fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo sino en el futuro Jesucristo el nombre sobre todo nombre que el Espíritu Santo proclama por la iglesia su testigo y siempre cuando se proclama Jesucristo el mundo cambia porque creye y se bautiza se salva Jesucristo es la salvación de toda la creación la salvación del mundo entero y Jesucristo acompaña todos los que proclaman su nombre haciendo milagros mostrando al mundo que justamente se trata de él el que venció la muerte el que venció el pecado venció al diablo Jesucristo nuestro Señor nos envía hoy para ir a pregonar su nombre por todas partes y nos nos promete que cooperará confirmando nuestra palabra con las señales que nos acompañará que nos acompañará y aquí Señor Jesucristo ven Espíritu Santo y no me acuerdas corazón de María protégenos nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros Jesucristo sea alabado de María Gracias.